Hola a todos, bienvenidos al canal de SACI, yo soy Claudia y yo soy Carolina y el día de hoy tenemos una invitada muy especial, la ingeniera Cathy Mann, que vamos a conversar sobre las ventas B2B en LinkedIn. Carola, Cathy. Hola, Cathy, gracias por estar aquí. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Cathy. Sí, estamos muy contentas de que estés aquí y que vayamos a conversar contigo esta mañana o tarde. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, hoy es jueves 20 de mayo del 2021 y en nuestros segmentos especiales, pero vamos a conversar sobre las ventas B2B en LinkedIn. Para esto tenemos una invitada muy especial, la ingeniera Cathy Mann, CEO de la Agencia Integral de Marketing Digital, formación CathyMann.com y directora de la Academia Online para Negocios en CathyMann.com. Como dijimos, Cathy, muchas gracias por estar aquí. Vamos a hacer a continuación una breve introducción al tema que vamos a ver el día de hoy. Más de 30 millones de organizaciones usan LinkedIn para empresas y no solo porque es la principal red social para reclutar y contratar a los mejores talentos. Con más de 690 millones de miembros, cada vez más marcas están utilizando el marketing de esta red, tanto para establecer contactos, conectarse e incluso para un tema muy nuevo que es vender. Hay herramientas de marketing que, bueno, que nos tiene el interés disponibles para todos los tamaños de tipos de empresas, tanto pequeñas a grandes y de B2B a B2C. Entonces, bueno, dicho esto, Cathy, ¿nos podrías empezar explicando qué son los negocios B2B y cómo se diferencian de los B2C? Cathy, antes de comenzar con la entrevista, me gustaría que nos comentes un poco de tu experiencia en que has trabajado para que nuestros escuchados te conozcan un poco más. Sí, claro que sí. Y bueno, gracias nuevamente, Caro y Claudia, por el espacio. Bueno, yo soy consultora de negocios, como bien lo dijo, de negocios y de marketing digital y a través de implementar diferentes estrategias de marketing digital para mi negocio, hoy me puedo, digamos que jactar, es decir, que también puedo apoyar a otras empresas y que justamente la herramienta que vamos a ver hoy o la red social o las estrategias de marketing digital en esta red social te permiten conseguir clientes, sobre todo si funciona para B2C, ya vamos a entrar en materia, pero más funciona para B2B, es decir, empresas a empresas. Así que nada, tenemos varios infoproductos desde una academia, desde mentorías personalizadas o grupales o servicios para aquellas empresas grandes que quieran desarrollar estrategias y que de pronto por su tiempo in-house no lo pueden hacer y lo hacemos nosotros dentro de la agencia. Así que cualquier tema de marketing digital, pues estamos a las ordenes. Gracias, Cati. Justamente, pues hemos trabajado con Cati varios meses. En el 2020, pues trabajamos prácticamente todo el año contigo. Así que, pues nos has ayudado en un montón de cosas en la empresa. Muchísimas gracias por eso y pues gracias por compartir todo tu conocimiento con nosotros. No, un placer, un placer y gracias a ustedes más bien por la oportunidad. En lo que puedo aportar, aquí estoy. Gracias, Cati. Bueno, entonces no sé si termino ahora de contestar la pregunta de Claudia y claro, el B2B, perdón, sí, del B2B y el B2C, ¿no es cierto? El B2B viene de business to business, es decir, empresa que yo me enfoco cuyo cliente para mí va a ser otra empresa. Entonces, normalmente esto se lleva muy bien dentro de LinkedIn porque son profesionales, hablando con profesionales, ¿sí? A diferencia de B2C, que en cambio son empresas, es la empresa cuyo cliente es un consumidor final. Vamos a poner ejemplos. En la primera, pues podría ser una empresa como la nuestra, empresa de servicios o como la de ustedes, servicios de algo, sea de marketing, sea de administración, de finanzas, que yo entrego mi producto a otra empresa, ¿sí? Y esta empresa, pues utiliza mis servicios. Entonces, el lenguaje de comunicación va a ser completamente diferente a otro ejemplo, B2C, que sería, pues de pronto una panadería que entrega servicios, que vende el pan al consumidor final, ¿no es cierto? O una tienda, una mega tienda de ropa que igual entrega su producto a un cliente final, alguien que ya lo va a consumir y que no es una empresa, sino que es un cliente. Así en forma general, digamos que es la diferencia entre B2B y B2C. Listo, Katy, muchas gracias por explicarnos eso y es muy importante saber la diferencia entre B2B y B2C. Ahora, ¿por qué no nos cuentas cómo ha evolucionado el proceso de venta antiguo hasta llegar al proceso de venta actual que tú tienes de experiencia? Bueno, Esther, qué buena pregunta. Recordar que hace tiempo, y digamos que a veces nosotros tenemos en nuestro inconsciente que el vender es aquel, el vendedor o la venta es aquella persona que te está llamando constantemente, porque lastimosamente hasta ahora existen estas prácticas, ¿no? Donde estamos persiguiendo al cliente, donde estamos mandando llamadas, donde estamos, incluso el tema de tráfico frío, que van y te tocan la puerta, cuántos no hemos recibido a través de seguros o ventas de servicios de telefonía que nos están llamando insistentemente a cada rato a vendernos información. Pues digamos que ese es el método antiguo de venta, donde yo persigo al cliente, donde yo me enfoco en el producto, ¿no es cierto? Insisto por email, hago llamadas, donde el 10% de esa venta está en generar confianza. Yo lo que quiero es vender, vender mi producto. Otro 10% pues sería detectar las necesidades de ese cliente, porque el 50% nuevamente, repito, dentro de la venta está el presentar mi producto, el presentar las propuestas y el 30% en tratar de cerrarlas. A diferencia de, digamos que es un triángulo en el cual el enfoque grande está en la persecución del cliente, enfocado en el producto y pues en cerrar la venta sí o sí. A diferencia de, digamos que la venta antigua, que es la que acabamos de describir, la venta actual es completamente diferente. El triángulo se invierte. Donde yo, a diferencia de la otra, dedico solo el 10% a generar confianza, ahora me enfoco en que ese 80% va a ser generar confianza. ¿A través de qué? A través de contenido de alto valor que yo le pueda ayudar a entender cómo funciona mi producto, mi servicio al cliente. A donde yo le pueda dar pautas prácticas para que este cliente pueda utilizar mis servicios. Entonces, esto se consigue a través de marketing, de contenidos o en marketing, estar presente en redes sociales, en estar generando y pensando aquí hay un enfoque completamente diferente. Ya no me enfoco en mi producto, sino me enfoco en atender las necesidades del cliente. Así que, como digo, la pirámide se cambia. El por ciento de la venta está en ese 80% en generar este impacto. Y para aquellos negocios como en el que estamos nosotros, en el que nuestro cliente es otra empresa, la red social que nos ayuda un montón es LinkedIn. Porque si nosotros manejamos una buena estrategia de contenidos en redes sociales y que igual lleven tráfico a nuestro sitio web, contando beneficios, insights, haciendo infografías. Aquí también se tiene que jugar muchísimo con la creatividad. Pero pensando sobre todo en cómo yo, con mi producto o servicio, le ayudo de manera genuina al cliente. Incluso ser transparentes. Si mi producto o servicio no le puede ayudar, decirle, no te puedo ayudar. Y esto lo va a valorar cada vez más el cliente. Y con esta presencia, esta generación de confianza que, ojo, se la consigue, es una estrategia a mediano y a largo plazo. No son campañas donde yo bombardeo, que estaríamos cayendo en la venta antigua. Donde yo genero confianza a lo largo del tiempo para que estas personas, cuando necesiten el producto o servicio referente a mi sector, ¿en quién van a pensar? Van a pensar en aquel referente, en aquella empresa, en aquel profesional que siempre estuvo generando contenido útil para ese nicho de mercado. Gracias, Kati. Es súper interesante esto. Uy, perdón que te corte, Caro. Pero, o sea, una de las cosas que pareció súper importante aquí es lo que decías de la confianza. Yo creo que también es importante generar esa confianza con los clientes para incluso te recomienden, te recompren. O sea, todo esto es súper importante, ¿no? Sí, exacto. Una de las cosas que tú acabas de mencionar es así. Nosotros conseguimos que la gente nos recomiende, porque incluso puede ser que esta persona siempre nos estuvo siguiendo, siempre estuvo viendo todo el material, todo el contenido, toda la información, todas las ayudas que podemos dar a través de mantener, y esto estamos hablando, digamos, digital. Por eso las estrategias digitales nos ayudan a llegar a más personas. Gente que vio esto, posiblemente, haciendo un ejemplo, no necesariamente necesite el producto, pero sabe si algún, alguien de su círculo cercano le pide, oye, ¿sabes de alguna empresa que te ayude en esto? Ah, mira, yo, mira, síguele a esta persona, o síguele a este profesional, o síguele a esta empresa que siempre están generando y se ve que son expertos en el tema. Entonces, el tema del marketing de contenidos alineado a la venta ayuda a que te posiciones como experto en el sector y que genere, según las neuroventas, el neuromarketing, que a través de la emoción de la confianza, la gente puede, viene directamente a ti y va a ser más difícil que te cuestiones y el vendedor no va a estar en esta fase de perseguir al cliente para conseguir que te compre, sino va a ser al revés. El cliente se acerca a ti. Exactamente. Gracias, Katy. Bueno, ay, perdón. Te quería preguntar, lo del inbound marketing, como tú mencionas, creo que es súper importante todo el tema de contenidos. Y nos podrías explicar a qué se refiere lo del inbound marketing. Claro que sí. Mira, el inbound marketing, o digamos que parte marketing de contenido, es que tú primero identifiques cuál es tu avatar o diferentes avatars que tienes en tu, como empresa, ¿no? Entonces, identifiques cuáles son las necesidades, los gustos, los obstáculos, los miedos, ¿no es cierto? Pero obviamente esto relacionados aterrizados a tu portafolio de servicios. Entonces, volvamos al caso de SAFI, ¿no es cierto? SAFI da un portafolio muy amplio de soluciones para administración, finanzas y toda la parte de, digamos, la gestión interna de la empresa. Entonces, yo me debo poner en la piel de los, ¿y a quién le voy a hablar? Ah, le voy a hablar a los CEOs o le voy a hablar a los contadores o le voy a hablar a, porque tiene todos los de, ¿cómo se llama? Relaciones públicas o alguien de relaciones públicas, por eso es interesante identificar primero los avatars y luego, en base a esas necesidades. Bueno, si tu día a día es que te demoras tanto tiempo en generar o encuadrar, hablando de contabilidad, encuadrar las cuentas al momento de hacer el arqueo de caja y toda esta parte más financiera, bueno, esto que te demoras normalmente sin sistemas que te ayuden, pues te vas a demorar una hora. Acá con nosotros te vas a demorar X, pero no contándolo como venta, ¿no? Sino decir, mira, los principales beneficios que tiene el contar con un software de automatización, ¿no? O una, en el ahorro del tiempo. Cuando le hablas también a la gente en beneficios de número, de tiempo, esto para ellos implica muchísimo, ¿no? Los principales errores que puedes cometer en esto, entonces, la idea es, vuelvo y repito, es no vender, no es ir a vender, sino que tú cuentes genuinamente como una conversación que tú dirías a un amigo, mira, es que, mira, si lo haces así vas a tener este problema. Hazlo así y te vas a conseguir mejores resultados, menores tiempos. Esto es lo que se debe plantear en estrategias de marketing. Proyectar antes de vender, sino los beneficios de tu producto, que justamente será que el cliente ahí lo tome como una propuesta de valor clara y transparente y no sienta que le están vendiendo. Porque otra cosa interesante es que a todo ser humano no le gusta que le vendan. O será que nos apasiona escuchar las llamadas, ah, les te queremos invitar, que se, ay, ya nos cansa, vea, por favor, sácame la lista, ya no me llamen. No nos gusta que nos vendan. Entonces, sabiendo esto, ¿sí? Y esto vuelvo y repito, a través de estrategias de neuromarketing y neuroventas, sabiendo que el cerebro y a las personas no les gusta que le vendan, lo peor que podemos hacer es seguir aplicando el método de venta convencional donde yo le estoy buscando al cliente, donde le estoy llamando, donde le estoy ofreciendo las cosas. Porque le voy a caer mal. Pero si yo no le hablo, y por eso ayuda muchísimo las estrategias como esta que están haciendo ustedes del podcast, de un canal de YouTube, de un blog, ¿no es cierto? O de contenido muy enfocado en beneficios en las redes sociales, hace que, pues, quien esté interesado lo va a ver. Ah, porque estás hablando de algo que le interesa. Por eso el tema de analizar bien el avatar. Y en base a eso, pues, esta persona estamos constantemente en su mente hablándole sobre los beneficios. Y cuando necesite, es que ese es el tema. Por eso decíamos que es una estrategia a mediano y a largo plazo. Pero que yo les doy, pongo las manos al fuego. Es una estrategia que funciona. Yo ya voy casi tres años generando contenido. Y antes de acabar, les comentaba que es impresionante como ahora la gente te busca, incluso hasta de otros países, porque vio tu contenido, porque vio la propuesta de valor, porque ya te percibe como un experto en el área en la que tú te quieres percibir como tal. Excelente, Katy. Muchas gracias por explicarnos eso. Y como tú dices, creo que la parte de contenido es súper importante para llegar a otras personas. Así es. Exacto. Igual las redes sociales creo que han venido creciendo un montón en los últimos años. Y se utilizan, obviamente, para otras cosas, como, por ejemplo, las redes Twitter, LinkedIn, Facebook y Google+, permiten el acercamiento de contactos y, como tú decías, los potenciales de una forma diferente, o una buena estrategia de social selling. Me parece que esto es súper interesante. ¿Nos podrías explicar qué es el social selling, que es un tema que se viene hablando últimamente? ¿Y cómo se relacionan con las ventas? Claro que sí. Mira, dentro de LinkedIn, de hecho, hay una herramienta que se llama el social selling index, que es este indicador para saber tú como marca y te evalúa cuatro, digamos que cuatro cuadrantes. Por un lado, tu marca profesional. ¿Cómo estás proyectándote como profesional en el tema de...? Recordar que social selling viene de venta social, ¿no es cierto? Entonces, primero, ¿cómo está tu marca personal? ¿Cómo incluso el perfil? Te hacen un escaneo de cómo está tu perfil, si la foto está adecuada, si el banner proyecta su propuesta de valor, antes de contar, porque mucha gente piensa que LinkedIn es de mucha gente y está bien, lo ve como una herramienta para conseguir trabajo. Pero nada más lejos de la realidad que hay un buen número de negocios que se cierran dentro de LinkedIn, ¿no? Entonces, desde que cuentes en tu perfil, ¿cuáles son las habilidades que has hecho? No los cargos que han tenido, porque hay un tema interesante en decir que las empresas es un error. Los empresarios dicen, bueno, yo soy CEO de tal cosa, yo fui líder en tal, yo tengo experiencia en tal cosa. A la gente no le gusta saber tu experiencia, a la gente le gusta saber cómo tú le vas a ayudar. Entonces, desde el copy hay que tomar en cuenta, en el sentido de que yo debo decir, yo te ayudo a conseguir potenciales clientes para cerrar tus ventas, o con las diferentes empresas. Si me explico, o cambia la expresión en función del cliente. Todo va a ser en función del cliente. Otro parámetro que utiliza Social Selling es con cuántas personas interactúas en la plataforma. Recordar que el tema de los contactos es muy importante. ¿Cuántas interacciones? ¿Qué contenido estás ofreciendo? Esto es parte del Social Selling Index. Si estás sacando artículos, si estás sacando contenido de valor, si la gente interactúa, si estás creando justamente relaciones con aquellos profesionales que te van a ayudar a concretar ventas en un futuro. Hay que recordar que igual una buena venta va a ser más lenta, pero vas a conseguir no solo hacer una venta, sino crear una relación a largo plazo con el cliente. Y esto es lo que, en forma general, digamos que mide el Social Selling Index. Excelente, Katy. Muchísimas gracias. Aquí tengo una consulta. ¿El Social Selling aplicaría para mi persona o también como para la empresa? ¿O cómo se manejan esas dos áreas? Qué buena pregunta. De hecho, mira, cuando trabajo yo con mis clientes de estrategias de marketing o de ventas dentro de LinkedIn, hay algo que se llama estructura. Y es que tú tienes, por un lado, tu perfil profesional, que lo tienes que potenciar en algunas cosas que acabo de mencionar, dar evidencia también de las cosas, cómo tú has ayudado a otras empresas, ¿no es cierto? Pero por otro lado está el perfil de empresa. En el perfil de empresa, digamos que es como la oficina, que si visitamos AFID, es la oficina en donde estamos, ¿cierto? Donde yo puedo ver la infraestructura, puedo ver a la gente que está trabajando ahí, puedo ver de pronto brochures de software o de servicios que ustedes tienen. Así funcionaría el perfil de empresa. Pero cuando yo publico, de hecho, esto es algo, una de las estrategias que trabajamos, cuando la empresa va a generar contenido de calidad, hablando de Inbound Marketing para su cliente, lo hace desde su perfil de empresa. ¿Pero qué pasa? El algoritmo no necesariamente potencia, como quisiéramos, el perfil de empresa, pero sí potencia más el perfil profesional. Por eso una táctica es que contenido que generes dentro del perfil de empresa tiene que ser replicado por la mayor cantidad de personas que trabajan en la empresa, porque son perfiles profesionales y el algoritmo le va a dar más relevancia a esa compartición del perfil profesional y no del perfil de empresa. ¿Por qué? Porque las relaciones, ¿cómo hacemos? O sea, si bien es cierto, yo soy una empresa y usted es una empresa, pero no se relaciona la empresa con la empresa, se relaciona las personas de una empresa con las personas de otra. Por eso sí es importante trabajar tanto el perfil de empresa para, digamos, que proyectar que es una empresa que tiene ciertas connotaciones, cierta visión, incluso conseguir números de seguidores, pero estas están concebidas por personas atrás y esto tiene que visibilizarse e incluso ayuda a humanizar muchísimo la marca y sobre todo a potenciar también esos perfiles individuales de cada uno de los miembros de la empresa. Excelente. Gracias, Katy, por comentarnos y aclararnos de esto. Pues esta siempre ha sido una de mis dudas, ¿no? Que generalmente en talleres o conferencias pues no te dicen, sino te enfocan más al área personal más que a la de empresa. Sí. Y bueno, dependerá, hay varias estrategias, dependerá el tipo de productos o servicios. Se recomienda también sacar páginas de productos o de servicios de aparte. Es decir, que es una unidad de negocio fuerte en tu empresa, sacar también estos. Pero para ello, mientras más componentes tengas, necesitas más infraestructura para mantener contenido de calidad en estas páginas, ¿no? O sea, si yo estoy creando una nueva página aparte de la de empresa, una de servicio, porque va a ser mi servicio top o el que más le muevo, pues seguramente aparte tengo que generar contenido relevante a ese producto o a ese servicio, ¿sí? Esto hay que tomarlo en cuenta. Listo. Gracias, Katy. Ahora una consulta, Katy. Bueno, como sabemos, como tú decías, LinkedIn es muy conocida como una red profesional para conseguir empleo, ¿cierto? Ahora quería saber yo, o sea, ¿en qué se diferencia o como que en qué se destaca LinkedIn para aplicar estas estrategias de profesional salir frente a las otras redes sociales como Twitter, Facebook, entre otras? Bueno, al momento de ser una red profesional, digamos que, y a nivel de historia, LinkedIn es una red social que estuvo antes que Facebook, pero claro, tiene una connotación netamente profesional. Tú te enfocas como profesional ahí dentro de LinkedIn, ¿no? Y claro, hay algunas herramientas dentro de LinkedIn que dentro es una LinkedIn básico, un genérico, o el gratuito que es para todo el mundo. Pero si tú ya quieres enfocarte como empresa, sí se recomienda después de tener ya todo tu estrategia, tus perfiles, el contenido, la estrategia bien planteada, te lances a Sales Navigator, que es una herramienta que te va a permitir hacer una búsqueda impresionante de potenciales profesionales con los cuales como empresa te interesará iniciar conversaciones. Entonces, ahí dentro de LinkedIn se aplica lo que se llama las dos fases de estrategia. La estrategia de atracción y la estrategia de prospección. La estrategia de atracción es justamente desde pulir el perfil, desde generar el contenido de calidad, desde interactuar con la comunidad, una serie de componentes para atraer justamente y forma parte de la estrategia de Inbound Marketing. El Inbound Marketing es atracción. Yo atraigo con lo que yo genero, con lo que yo cuento, con lo que yo sé que puedo ayudar, con las evidencias y los testimonios también de mis clientes que han validado lo que yo sé. Esto también me ayuda un montón. Y por otro lado, la prospección, porque no es lo mismo que este contenido llegue, pues digamos, a un grupo específico que con la prospección yo puedo expandir a más gente. Entonces, siempre en temas digitales vamos a necesitar un volumen más considerable porque estaremos hablando de conversiones entre el uno, dos, tres, dependerá también el producto, el servicio, la estrategia. Esto aplica mucho, pero sí en temas digitales se necesita volumen. Por eso es importante la prospección y para ello regresamos al primer paso que era conocer sumamente claro cuál es tu avatar, cuál es tu nicho de mercado. Ah, me voy a enfocar en las personas de reclutamiento, me voy a enfocar en aquellos contadores, me voy a enfocar en los CEOs o en los gerentes o en los dueños de empresa o en las startups. O sea, aquí es importantísimo tener claro a quién le hablo para en base a eso generar las estrategias. Correcto, gracias Katy por aclararnos en esta duda. Yo tengo una pregunta, Katy, ¿toda esta estrategia de social selling solo aplica para LinkedIn o se puede aplicar para otras redes sociales? A ver, la estrategia de impact marketing lo puedes aplicar para otras redes sociales, pero sí hay unas connotaciones completamente particulares para LinkedIn, justamente como es la prospección de la conexión uno a uno porque digamos que justamente estamos hablando de que funciona muchísimo mejor para empresas B2B en el cual yo lo que quiero es conectar con el tomador de la decisión que me va a abrir las puertas para iniciar una negociación que posiblemente cierre un contrato de una facturación de mil dólares mensuales por poner un ejemplo. Entonces, va a ser completamente diferente ese seguimiento a que yo, por ejemplo, si trabajo y que viene muy bien y gracias por la pregunta, cuando yo trabajo Facebook también puedo llegar a segmentar y hacer cierto tipo de maniobras dentro de marketing a través de contenido o de campañas pagadas para generar confianza en estos, voy a poner un ejemplo, quiero llegar a todos los CEOs de las empresas e incluso puedo definir algún sector. Entonces, comienzo a hacer estrategia de social selling en LinkedIn, atracción y prospección, comienzo a tratar de llegar y cómo llego, cómo inicio con una nueva conversación, pues bueno, me generé un documento donde se cuentan las diferentes bondades de aplicar un CRM, perdón que tome el caso porque teníamos esto a la mano, ¿no es cierto? Entonces, entro con esa pregunta al cliente o le doy esa para conectar, no voy a venderle, le voy a ofrecer algo interesante que vea, ahí esta persona me regrese a ver, ah, qué chévere esta información y qué más y me voy a su perfil, bueno, eso por un lado en LinkedIn, pero por otro lado yo puedo implementar una campaña publicitaria para generar esa confianza y llegar a esa misma persona que estuvo en LinkedIn para que me vea en otro punto y en otra red social que es Facebook, yo ahí aumento la confianza y hay que recordar que esto es tema también de psicología, mientras más puntos de contacto o mi empresa genere un branding necesario, va a ser que, ah, me vio en LinkedIn, aparte me vio en el perfil, vio y se descargó un archivo que tengo en mi web, ya visitó mi web, como tengo instalado un buen pixel, pues le hago remarketing en Facebook y cuando esté navegando haciendo algo también me muestro en Facebook, entonces ahí es donde conseguimos que estamos más presentes en aquellas personas que queremos que nuestra marca sea recordada para que cuando necesiten tomar la acción tengan diferentes elementos de juicio para contratarme a mí y no a una persona que de pronto le vieron solo una vez, no sé si me explico, ahí podemos empatar y conectar las diferentes estrategias y sin contar que por ejemplo le puedo solicitar los datos justamente para descargar el archivo y luego le haga estrategias de email marketing que también es otra opción, entonces son diferentes contactos que yo puedo percibir y para rematar y que perdón que me extiendo, sí se puede aplicar estrategias de digamos de email marketing en las diferentes redes sociales pero hay que analizar cada caso. Listo, Katy, muchísimas gracias por la aclaración y creo que también es importante aquí tomar en cuenta que el email marketing se debería aplicar a las redes sociales donde uno quiere llegar a más personas aparte de LinkedIn. Por supuesto que sí, de hecho normalmente y es como ustedes lo tienen implementado, hacen un podcast que ya es contenido de email marketing y hacen video podcast bueno está subido en el canal de YouTube pero yo debo y esto es lo que es una estrategia que se dice divide y multiplica ya les tomó tiempo en organizar este contenido de video podcast ¿no es cierto? Yo de ahí extraigo ciertos contenidos para publicitar en diferentes redes sociales este contenido. Es una manera de darme a conocer con algo que yo ya generé reciclar es lo que se llama reciclo algo que ya funciona pero le doy a conocer en diferentes formatos utilizando una infografía utilizando un video utilizando un carrusel utilizando gráficas videotutoriales en fin o sea aquí para manejar marketing se necesita bastante creatividad y un equipo de trabajo también ya para empresas que te lleve de la mano toda esta gestión ¿no? Ahora Cati una consulta ¿qué errores has visto en tu experiencia que cometen algunas veces las empresas en redes sociales? O sea en Instagram Facebook o sea ¿qué errores? Es buena la pregunta primero es que no tienen claro a quién le están hablando entonces eso por un lado porque yo ahí debo trabajar bastante el copy es decir si yo tengo no va a ser lo mismo que yo le hable a un contador que le hable al CEO de la empresa no va a ser lo mismo ¿sí? Si yo tengo claro exactamente a quién le estoy hablando mi copy va a cambiar una otra es las creatividades hay veces que somos tan monótonos y un poco como que aburridos en presentar ciertas cosas y no acabo de repetir videos videos de informativos GIFs GIFs animados un conjunto de imágenes los carruseles que se utilizan tanto en Instagram porque funciona muy bien una serie de imágenes contando algo utilizar el storytelling ayuda muchísimo aterrizar con historias porque la gente se va a conectar con historias y esto las empresas no lo saben manejar ¿sí? Y para esto no se necesitan muchas metodologías como por ejemplo la ida que funciona muy bien para el tema del copy pero que no necesariamente ¿no? Entonces si cuentas a nivel de historia algo por ejemplo había una vez un empresario que le pasó tal cosa y que tuvo una falla del sistema y perdió toda la información y dentro de este contexto entonces se ven cuento algo pero contado en historia la gente se va a enganchar muchísimo más con estos temas y nada la utilización de hashtag hay que hacer una analítica también palabras clave también cuáles de esas palabras que yo quiero potenciar los hashtag nos ayudan muchísimo para este tema en todas las redes sociales pero nuevamente en forma general la idea sería pensar en función de los beneficios del cliente y cómo yo le genero contenido pero de alto valor si ven de alto valor cosas gratuitas que yo como empresa estoy sacando la gente va a decir wow esta empresa sin que yo le pida o sea yo navego y ya encuentro información ya me enteré de los KPIs que debo utilizar de las buenas prácticas que debo hacer en mi giro de negocio entonces yo ya le comienzo a tener estima yo ya le comienzo a querer entonces cuando yo necesite ese servicio pues van a ir donde mí entonces eso es importante y mucha creatividad mucha creatividad para redes sociales hay que trabajar mucha creatividad y apalancarse de esto que están haciendo ustedes de entrevistas se pueden hacer lives bueno LinkedIn primero te valida para ver si puedes hacer lives pero también se pueden hacer lives en fin es una lucha digamos que constante eso más es una constancia no puedes estar haciendo uno, dos, tres, cuatro días con cierta frecuencia y después te caíste y ya no hiciste y vuelves a los dos a los dos meses o a la semana eso no funciona hay que ser constantes constantes y coherentes con nuestra marca ¿no? sí, justamente Katy muchísimas gracias por aclararnos esto y volviendo a lo que es el social selling ¿qué estrategias de social selling nos podrías recomendar a nosotras y también a nuestros oyentes en LinkedIn? bueno como les mencionaba primero tener bien pulido su perfil el perfil es una de las aristas importantísimas de LinkedIn desde la foto la foto de portada desde el banner que yo pongo al inicio en LinkedIn debe tener claramente una propuesta de valor ¿qué le voy a yo a dar? cosa que de primer vista y es algo que se conoce en neuromarketing las micro fijaciones del ojo el ojo te puede ver hasta 100 caracteres incluido espacios entonces voy a poner una parrafada de texto algo que se aburre y me vea entonces algo muy visual en el banner luego el acerca de también es muy importante contarle igual en función de yo te ayudo o yo ayudo a las personas a qué profesionales o a freelancers o lo que sea eso tiene que estar sumamente claro evidencia de todas las experiencias que tú has tenido si es que tú puedes poner igual contenido multimedia que avale todo lo que tú estás mencionando apoyarse de recomendaciones también ayuda muchísimo eso por un lado por otro lado el estar constantemente como digo al menos media hora en la red social interactuando con más gente para luego formar la idea sería que todos nos formemos como líderes de opinión donde la gente vea que lo que yo hablo es ya tiene presencia porque esta persona ya sabe de lo que está hablando entonces sí es bueno interactuar compartir con otras unirse a grupos los grupos también ayudan muy bien pero grupos enfocados ojo no donde está tu competencia sino grupos donde está tu nicho de mercado porque incluso vas a poder enviar mensajes directos me parece que son hasta 15 a la semana y contactar cuando contactes con gente no mandes el contactar vacío escribe un texto por ejemplo voy a contactar con con caro hola caro como estás que gusto veo que algo algo que sea personalizable no puedo enviar sin nada y cuando yo conecte ojalá yo pueda ofrecer un contenido de alto valor en ese primer contacto que esto va a hacer que directamente la gente vaya a mi link entonces por eso mi link tiene que estar pulido antes de implementar cualquier estrategia debemos trabajar el perfil e implementar todas estas estrategias que les digo interacción conexión personalizada y contenido contenido que se pueda que sea relevante a ese sector que ustedes quieren trascender eso en forma general diría hay muchas más pero digamos que esta es la esencia exacto gracias Katy aquí tengo una pregunta Clau antes de que tú hagas la otra ¿cuándo sabemos que debemos pagar el Sales Navigator? porque esta es una pregunta que siempre tenemos ¿cuándo ya sabemos que hay que pagar? ¿cuándo ya sabemos que hay que pagar? o contrato sí muy buena o sea al inicio de hecho el Sales Navigator te deja un mes gratis ¿ya? entonces yo recomiendo que se trabaje primero al menos estas formas básicas que hemos hablado ¿sí? lo mínimo y que se tenga clara qué estrategia quiero qué avatar quiero conseguir o qué avatares quiero conseguir cuál va a ser el flujo de comunicación con estos avatares ¿sí? porque en prospección lo bueno de Sales Navigator es que te permite conectar con y hacer una segmentación tan clara de los profesionales que te abre fronteras pero si tú ya les contactas ¿sabes qué de eso? pero ¿qué les voy a decir? esa es una estrategia que ya debe estar pensada y para ello tendrás que regresar atrás y organizar contenido organizar tu web organizar un montón de cosas antes entonces ya cuando tengas ya eso como mínimo recordar que todo es perfectible tampoco vamos a esperar que todo esté pero 100% pero al menos como lo mínimo viable en esta estrategia para ahí sí lanzarnos por el un mes gratuito y donde le vamos a dedicar cabeza a trabajar ahí y este no pues aprovechar ese mes porque siempre habrá yo siempre lanzo hipótesis ¿no es cierto? creo que esto va a funcionar creo que esto le va a interesar pero claro del dicho al hecho puede ser que ah resulta que esto que pensé que no iba a tener tan impacto tuvo tanto impacto y esto no entonces voy probando hasta ir puliendo y nada ahí es cuando ya deberías hasta ser te consumes ese mes gratuito y luego tendrás que pagar pero hay algo que también vemos nosotros en las mentorías que hacemos dentro de LinkedIn y es que debes calcular tu tasa de retorno de LinkedIn o sea ahí vas a verle el valor y esa herramienta que te cuesta entre 60 a 80 ya es un costo irrisorio para lo que te va a representar en negocios para tu empresa así que eso hay que tomarlo en cuenta también correcto y bueno yo creo que bueno para finalizar podemos decir que bueno yo creo que lo que no se mide no se puede mejorar entonces nos voy a explicar qué KPIs o métricas se deben tener en cuenta o se deben evaluar para ver si las estrategias que aplicamos en LinkedIn fueron un éxito o no claro que sí excelente siempre hay que medir y bueno los primeros sería digamos que esto los KPIs también son diferentes en base al nivel de embudo porque en realidad es como un funnel que tú estás creando dentro de LinkedIn entonces digamos que los más generales sería una el número de seguidores siempre va a ser el número de alcance que logras llegar con tus publicaciones esto es súper importante el número de alcance el número de interacción el engagement que vas teniendo con la comunidad y esto bueno LinkedIn incluso siempre te manda te falta mencionar a alguien interactúa con alguien o felicita a alguien todas estas digamos que avisos que te da LinkedIn también te sugiere cómo ir interactuando para conseguir aumentar el engagement entonces de primera mano diríamos el número de seguidores porque puedes conseguir número de seguidores en el perfil de empresa y en el perfil profesional el alcance de tus publicaciones luego dentro de un perfil de empresa también tienes el número de seguidores tienes el engagement ahí te da mucha más data para revisar por ejemplo qué sectores o sea personas o profesionales de qué sectores te están visitando y bueno ahí me haré el planteamiento estoy llegando al sector que quiero llegar o justamente en la premisa lancé un contenido pensé que iban o que quería llegar que vengan ciertos profesionales es decir que van a ser los que me interesa contactar pero me están llegando de otros me está llegando la competencia eso hay que ir puliendo de forma general hay muchísimos más pero como digo vuelvo a que depende del embudo que se crea en LinkedIn gracias Katy bueno pues ya para finalizar pues alguna recomendación adicional que nos quieras comentar para las ventas por LinkedIn bueno primero que este piensen que nada es a corto plazo o sea hay muchas empresas que quieren conseguir ya clientes que para esto hay otras estrategias que se pueden implementar pero la estrategia en LinkedIn no es para ir a vender de manera agresiva de hecho es justamente lo contrario una venta diferente es una venta que te va a llevar tiempo que te va a llevar organización que debes crear un calendario editorial y que a lo largo del tiempo y con constancia no es una digamos una carrera de velocidad es una carrera de resistencia y si nosotros somos consecuentes y constantes con lo que hacemos y si estamos pensando en ese cliente objetivo y si le generamos el valor necesario si nos interesamos en ellos interactuamos con ellos de manera constante los resultados se van a ver sí o sí digamos que esto es garantizado o sea si de pronto no lo conseguimos tan rápido pero sí tenemos la certeza de que va a ser garantizado en el tiempo que nos van a estar llegando y nutriendo nuevos que es lo que quiere una empresa que te venga siempre personas interesadas en tus servicios y que te pregunten justamente por ellos porque ven que tú eres un experto en el sector exacto justamente eso muchísimas gracias Katy gracias por conversar con nosotros de este tema tan interesante que es LinkedIn y pues gracias por explicarnos y pues donde te encuentran las personas nuestros podcast que nos están escuchando claro que sí bueno gracias mi querida Caro y Claudia por la oportunidad por este espacio saludar a todos los que nos están escuchando y si alguien quiere y necesita implementar estrategias de marketing digital pues acá su servidora dentro de mi web katiaman.com pueden revisar contenido igual gratuito que tenemos y contenido de pago también y asesorías y mentorías así que será un placer poderles ayudar con todo gusto igualmente dejaremos todos tus contactos en el video en la parte de la descripción para que gracias muchísimas gracias Katy y a nuestros podcasters Katy hace un gran trabajo en todo lo que es marketing digital nos ha ayudado un montón así que súper recomendado muchas gracias mi querida Karen un placer un placer estar aquí y cuando gusten de algún otro tema estoy encantada muchísimas gracias un gusto un gusto gracias muchas gracias Katy bueno para finalizar podemos decir que con la transformación digital y más aún con la raíz de la crisis sanitaria el modelo de prospección de clientes va a cambiar incluir una estrategia de social selling y hacer partícipe tanto al equipo de marketing como al de ventas resulta vital para alcanzar los objetivos empresariales muchas gracias a todos por ver nuestro video te invitamos a que nos des like te suscribas y actives la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un nuevo video déjanos tus comentarios y síguenos en nuestras redes sociales cuando subamos y no te olvides de compartir nuestro contenido